hola a todos bienvenidos un día más a mi canal de Cultivate en este vídeo haremos un breve recorrido por el origen de la navidad que se celebra en ella y cuáles son las manifestaciones que indican que ya está cerca la navidad la navidad navidad procede del latín tardío nativitas y su significado es nacimiento un término que se utiliza tanto para conmemorar el día del nacimiento de jesucristo como para designar el período que abarca desde nochebuena a reyes la navidad es una de las fiestas más populares en el calendario cristiano y aunque es la más celebrada a nivel mundial tiene su origen en la celebración del nacimiento de jesús en belén y se festeja a partir del siglo cuarto por supuesto como muchas manifestaciones que datan de la antigüedad ha sufrido algunas transformaciones y mezclas de tradiciones religiosas con paganas la navidad representa la humanidad de jesús un aspecto muy importante dentro de la teología cristiana porque le otorga al cristianismo un acercamiento especial a la condición humana y un dato importante es que la mayoría de los historiadores están de acuerdo en que la fijación de los días importantes como el 25 de diciembre y el 6 de enero no descansan sobre una real tradición histórica no existen registros en la biblia ni en ninguna otra obra escrita de la época que sugieran que jesús nació realmente en ese día ni en qué año durante todos los milenios y siglos precedentes a jesús todos los considerados salvadores y redentores del mundo supuestamente nacieron en diciembre por una cuestión vinculada a leyes espirituales y cósmicas se creía ningún mensajero de dios podían hacer en otra época que no fuera esa en el evangelio de san lucas se encuentra alusión a la noche del nacimiento de jesús planteando que pastores y sus rebaños vivían a cielo abierto por las noches por ello pareciera que no podía ser diciembre ya que los pastores hubieran puesto sus rebaños a cubierto durante los fríos meses de invierno también sostiene san lucas que jose y maría viajaron a belén para registrarse en el censo romano pero dichos censos no tenían lugar en invierno época en la que las temperaturas a menudo caían bajo cero congelando caminos y carreteras lo que dificultaba de gran manera el tránsito y los viajes parece improbable que jesús naciera un 25 de diciembre por ello la lógica de por qué se celebra la navidad en esa fecha apunta a las festividades de la roma pagana relacionadas con el solsticio de invierno por falta de apropiada documentación al respecto los primeros teólogos cristianos no pudieron determinar la fecha exacta del nacimiento de jesús ya en tiempos babilónicos se celebraban los festejos de año nuevo fiesta que duraba unos 12 días con motivo de dar inicio al nuevo año cuyas festividades incluían algunos sacrificios animales para liberar de culpas al pueblo por sus pecados cometidos las fiestas fueron llevadas a grecia de donde se extendieron a fenicia chipre y roma una teoría de mucha validez está basada en que la elección del 25 de diciembre para el nacimiento de jesús ayudaría a olvidar una fiesta pagana de esa fecha basada en el simbolismo del solsticio de invierno acontecimiento social ligado a las labores del campo a la renovación de la naturaleza lo cual era celebrado por muchas religiones de la antigüedad los romanos tenían unas fiestas denominadas saturnalias con festejos y banquetes públicos disfraces e intercambios de regalos para desear suerte en el siguiente año en diciembre se celebraba en el gran espacio ocupado por el imperio romano el culto a saturno dios de la agricultura principal sustento y actividad económica de estos pueblos estas tradiciones también fueron realizadas por los pueblos eslavos a donde llegaron desde roma para entonces ya se habían adquirido otras costumbres germánicas y celtas como el tronco navideño los abetos y la comida en el siglo cuarto cambia considerablemente la naturaleza de los cultos paganos por una nueva religión que sólo admitía la existencia de un dios único propiciada además por el emperador constantino quien asimiló que el sol invictus era la divinidad suprema y ese sol o apolo solar era el dios de los cristianos en los libros de las religiones antiguas se encuentra la fecha descubierta por los investigadores acerca de la solicitud que hizo el papa julio primero en el año 350 sugiriendo que el nacimiento de cristo fuera celebrado el 25 de diciembre siendo esto decretado en el año 354 por el papa liberio con el edicto de tesalónica en el 380 el emperador romano teodosio obligó finalmente a todos los súbditos a someterse a la fe cristiana de esta forma se cubría la necesidad de la recientemente oficializada religión cristiana de imponerse sobre los tradicionales cultos paganos romanos absorbiendo y fusionando los diversos ritos hasta llegar al ritual de la navidad como día de nacimiento de jesús la esencia de estas fiestas trasciende lo histórico y recibe en lo espiritual y ahí su importancia por otro lado también existen dudas acerca del año del nacimiento y fue dionisio el exiguo quien señaló que el año 753 de la fundación de roma era el que debía considerarse como el del año del nacimiento de jesús y por lo tanto el primer año de la era cristiana algunos estudios señalan que cristo nació varios años antes de lo que calculó el monje quizás durante el reinado de herodes el grande ya que éste falleció en el año 750 de roma poco después de la masacre de los santos inocentes y esto parece llevar a la conclusión de que fue entonces en ese año que nació jesús en el evangelio de san lucas jesús tenía 30 años cuando fue bautizado situando entonces el nacimiento de jesús en el año 4 antes de nuestra era la epifanía la epifanía es una celebración pagana del solsticio de invierno similar a la navidad de occidente pero que surgió en oriente y la iglesia la reemplaza por el culto a cristo a través de la adoración de los magos de oriente la iglesia en la edad antigua aportó una enorme riqueza y un gran sentido espiritual a las tradiciones cristianas algo de lo que carecían las religiones greco-romanas con el transcurrir del tiempo diversas culturas y creencias incorporaron nuevos elementos a la tradición católica periodo de adviento entre los siglos cuarto y sexto se estableció y generalizó el periodo de adviento es decir la fase de preparación previa a la celebración del nacimiento de jesús esta fase de preparación espiritual oscila entre 3 y 6 semanas dependiendo del país nochebuena y misa de gallo una vez llegada la navidad hay dos grandes celebraciones la nochebuena y la navidad la cena de nochebuena es un banquete que se realiza desde los primeros siglos del cristianismo como lo han podido verificar los historiadores y luego de la cena las personas acudían a la iglesia a medianoche a celebrar la misa del gallo aunque realmente es en el siglo octavo después de cristo que se popularizó por toda europa servía para anunciar a los cristianos con el canto de esa ave que cristo acababa de nacer la mayoría de los historiadores creen que el origen de esta ahora tradicional conmemoración religiosa del nacimiento de jesús surgió con el papa cisto tercero quien en el siglo quinto instauró la costumbre de celebrar una misa de vigilia nocturna en la medianoche del día de celebración del nacimiento del mesías tras la entrada al nuevo día la navidad en el at galli cantos el canto del gallo los villancicos están asociados a este momento de alegría y festividad y el primero de ellos que está fechado data de 1492 la navidad llegó a ser aceptada incluso por otras religiones y su importancia era tal que incluso carlo magno escogió un día de navidad para su coronación como rey de los romanos el pesebre el origen del belén se encuentra en italia basado en los relatos evangélicos que dicen que jesús nada más nacer fue acostado en un pesebre de paja y con el tiempo se transformó en un icono cristiano en el siglo séptimo el papa teodoro primero hizo llevar a italia los restos del pesebre que acogió al niño jesús depositándolos en la basílica de santa maría la mayor en roma desde ahí cada catedral iglesia abadía convento entre otros hicieron la representación del mismo haciéndolos de diferentes formas con troncos de abetos huecos lo que no se tiene claro es si se depositaban imágenes a semejanza del niño jesús el origen de esta costumbre viene dado por el interés de transmitir esta historia a los fieles que en su mayoría eran analfabetos a través de esculturas y pinturas que adornaban los templos y de las representaciones teatrales que se representaban en la misa de nochebuena las ceremonias religiosas en aquella época se realizaban en latín por lo que eran totalmente incomprensibles para la mayoría de los oyentes para el siglo décimo se hacían representaciones escénicas en europa de algunos episodios bíblicos del nacimiento de jesús siglo 13 se recoge en españa la primera obra dramática de la que se tiene constancia en alusión a los reyes magos a principios del siglo 13 el papa inocencio tercero se vio en la necesidad de prohibir dentro de los templos escenificaciones que hacían mofa a san jose muchas de las escenas fueron representadas con figuritas con fines educativos y que cautivarse a más devotos es importante destacar que ya en la baja edad media las festividades religiosas servían para contar las horas del día y los años con el tiempo también los eslavos adoptaron la costumbre crítica cristiana de la navidad adaptándola a sus propias costumbres san francisco de asís en 1223 y con autorización del papa honorio tercero preparó el primer belén de la historia con ideas imaginadas por el santo de asís y representadas en una gruta con campesinos como actores se levantó entonces la prohibición de inocencio tercero aunque no hay exactitud en la fecha del belén más antiguo de los que se conocen en europa parece que el del monasterio de fusen en baviera data de 1252 el de la catedral de florencia es de 1289 tal como lo conocemos hoy en día parece provenir del siglo 15 los reyes magos sólo el evangelio de san mateo nos aporta algunos datos sobre la historia de los reyes magos existe un mosaico bizantino en san apolinar nuevo en ravena italia realizado en el año 520 después de cristo que representa a los reyes magos vestidos a la usanza persa se les denomina magos porque es así como se llamaba a los hombres sabios de la época y lo de reyes vendría después convirtiendo a los magos en reyes debido a lo peyorativo del término mago en la tradición cristiana los reyes magos de oriente están presentes en todos los pesebres aportando oro incienso y mirra melchor trajo oro por su gran valor y su belleza gaspar trajo incienso una resina balsámica que al arder desprende un humo aromático muy agradable y baltasar trajo mirra una sustancia resinosa aromática con propiedades antisépticas digestivas y antidepresivas la iglesia colocó su celebración el 6 de enero denominando la epifanía que es la llegada del rey a la ciudad o la manifestación de dios la costumbre de que los tres reyes magos traigan regalos a los fieles parece haber surgido en el siglo 19 aunque hay constancia de que en roma se daban ramas de laurel a los amigos por el año nuevo san nicolás la historia de san nicolás también es bastante antigua en Asia menor en patara liscia nació hacia el año 270 después de cristo nicolás quien en vida fue sacerdote muy dedicado a combatir el paganismo y cada noche buena regalaba a los niños juguetes que él mismo había confeccionado su santidad se extendió rápidamente pues según decía la tradición de su tumba brotaba un manantial de agua capaz de curar las peores enfermedades fue venerado durante el imperio bizantino y llegó a convertirse en el santo nacional en rusia san nicolás entra en el mundo europeo a través de alemania cuando el emperador otto segundo se casa con una princesa bizantina en el siglo 13 ya era el patrono de ámsterdam y repartía regalos a los niños entre el 5 y 6 de enero en el siglo 17 esa tradición se trasladó al 25 de diciembre la realidad es que la imagen de san nicolás es más una figura que ha evolucionado con el paso del tiempo moldeada por escritores artistas e incluso historiadores y sin duda no se pueden dejar de lado que las cartas dirigidas a santa claus en los eeuu van a santa claus indiana se trata de un pueblo situado a unos 6000 kilómetros al sur del polo norte cuyos voluntarios responden a las cartas que envían niños y adultos de todo el mundo aunque la figura de san nicolás ha sido difundida en américa latina en algunos países de la región los regalos corren principalmente por cuenta del niño jesús como los casos de colombia venezuela y partes de méxico mientras que los reyes magos reparten presentes en países como puerto rico y españa el roscón de reyes y otros dulces navideños la cena de nochebuena y la comida del día de navidad datan de la antigüedad aunque obviamente debe variar mucho lo que se come hoy día en cada país a lo que se podría comer entonces el roscón que se come el día de reyes parece tener un origen pagano que data de las fiestas saturnales romanas en donde se comía una gran torta circular en cuyo interior se hallaba una haba y a quien le tocase era el rey de la fiesta y los demás comensales debían obedecerle felipe quinto introdujo en españa esta tradición del rosco al final de las fiestas de navidad cubierto de frutas escarchadas con una o dos sorpresas escondidas en su interior existe una tradición quizás menos difundida que es el leño de navidad pero que pervive en muchos lugares de europa la antigua costumbre era encender un tronco con un pedazo de uno anterior que se guardaba todo el año protegiendo la vivienda contra los males hoy en día en muchas casas se hace un postre alusivo al tronco el árbol de navidad el árbol de navidad parece que tiene que ver con una antigua fiesta ritual vinculando a los humanos con la naturaleza y los grandes ciclos además las ramas verdes asustaban a los demonios invernales cuyo poder duraba hasta el 2 de febrero hoy día de la virgen de la candelaria y último día para mantener el pesebre para el siglo 18 el uso del árbol navideño estaba difundido en casi toda el san bonifacio extendió su labor evangelizadora por europa a través del culto a los árboles relacionados en muchos casos a la fecundidad el crecimiento la sabiduría la longevidad así como relevantes sentidos mágicos y rituales los países nórdicos en el siglo 15 conservaron la tradición de las ramas verdes para desear buena suerte como curiosidad uno de los árboles de navidad más famosos por su tamaño es el que se alza en el rockefeller center de nueva york eeuu con alrededor de 24 metros de altura en dormund alemania también se encuentra un magno rival un abeto natural de 45 metros de altura ubicado en el centro del tradicional mercadillo de navidad en el siglo 19 el mundo occidental burgués transformó la navidad llevándola del ámbito público al privado y siendo entonces una fiesta familiar la navidad ya implicaba una suma de rituales como adornar la casa con un pino cantar villancicos presencia de regalos envío de tarjetas navideñas y comidas muy especiales en especial de aves la variedad de dulces navideños también es deliciosa y entre ellos tenemos los turrones mazapanes polvorones y mantecados la costumbre norteamericana de adornar las casas con siempre vivas y guirnaldas de acebo proviene de los antiguos sajones el muérdago ha sido heredado de los celtos en épocas ya remotas la iglesia intentó desarraigar estos símbolos vegetales pero vanamente así el acebo pasó a representar la corona de espinas de cristo cuyos frutos quiere la leyenda eran blancos hasta que se embebieron de sangre y las siempre vivas se identificaron con la eterna esperanza cristiana el muérdago celta era demasiado pagano de modo que como emblema apenas alcanzó las puertas de las casas en donde todavía constituye un relegado adorno las uvas de año viejo a pesar de lo que pueda parecer la tradición de tomar las doce uvas se remonta tan solo a principios del siglo 20 la costumbre es originaria de españa debido a intereses económicos parece ser que la noche vieja de 1909 los cosecheros de uvas quisieron deshacerse del excedente de uvas de ese año inventando el ritual de tomar las uvas de la suerte en la última noche del año y se convirtió en costumbre cada lugar tiene sus símbolos navideños hoy más de dos mil millones de personas en más de 160 países consideran que la navidad es la fiesta más importante del año en un país con tanta tradición como eeuu nueve de cada diez personas celebra la festividad incluso si no son cristianos según un informe de pure research y respecto a la música se estima que la canción white christmas de irving berlin es el single más vendido de la historia de la música con más de 100 millones de copias vendidas la literatura también está enriquecida con cuentos e historias de navidad entre los que encontramos cuento de invierno cuento de navidad leyendas y tradiciones de todo el mundo la historia de la navidad cosas que pasan en el mundo cuando es navidad el árbol de navidad etcétera el significado final de la navidad es la fe y la esperanza de un nuevo ciclo venidero que entraña el nacimiento de cristo y la tradición ha preservado la uniformidad de sus símbolos muchas gracias por acompañarme en este vídeo sobre la navidad y las diversas costumbres que encontramos a su alrededor no olvides suscribirte al canal darle me gusta si te ayudó el vídeo y nos vemos muy pronto adiós